Continúan las lluvias en la zona sur del país. Según el Instituto Meteorológico Nacional, por medio de este mapa muestra preliminarmente total de lluvia en el país asociado a los efectos indirectos del huracán Eta. Las zonas en color morado son las más lluviosas en donde los pluviómetros han marcado hasta unos 240 mililitros, es decir, un mililitro, un litro por metro cuadrado. Los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito y Corredores han sido los más lluviosos en el territorio nacional. El temporal aún no ha terminado, por lo que se estará actualizando el mapa en los próximos días. Es importante seguir las recomendaciones de las autoridades. Y es que la zona sur del país se mantiene en alerta amarilla, según informó la Comisión Nacional de Emergencias, esto por la influencia indirecta del huracán Eta. Durante los últimos dos días se ha experimentado la influencia indirecta de este huracán que ha originado aguaceros importantes en la vertiente del Pacífico. Por esa razón se mantiene en alerta amarilla a todo el Pacífico Sur del país. Asimismo, el informe del Instituto Meteorológico Nacional también registra acumulados importantes, por ejemplo, en Osa, en el Pacífico Sur, que tuvo un reporte de 111 milímetros. Asimismo, en cuanto a vías, el reporte manifiesta que hay dos situaciones en Pérez Celedón, lo que indicábamos, en el kilómetro 105, en División, en el Cerro de la Muerte, hay un cierre preventivo por parte del Conavi y se prolongará hasta mañana. También la ruta 244 Pérez Celedón hacia Pejibaya y un cierre preventivo ya que hay caída constante de materiales. De acuerdo con el reporte monitoreado, se mantienen crecidos ríos como en el Pacífico Sur, Corredores, Abrojo, La Bonita y Río Barú en Pérez Celedón. Eso es importante para que lo tengan muy en cuenta. También la Comisión, junto a los comités municipales de emergencias, continúan dando seguimiento a los informes que emite el Instituto Meteorológico Nacional con respecto a los eventos que han generado lluvias en las últimas horas. Por motivo de esto, se seguirán presentando situaciones importantes, por eso se hace un llamado a la población, principalmente a la que habita en las zonas declaradas en alertas, a mantener precaución y estar vigilantes por las posibles inundaciones o deslizamientos que se puedan presentar por saturación del cantarillado o ante el aumento del caudal en ríos y quebradas. Si tiene animales, recuerde protegerlos de las áreas propensas a inundaciones o deslizamientos, además de tener cuidado al transitar por lugares con alta propensión a deslizamientos e inundaciones. En caso de una emergencia, llamar al número 911 y estar atentos a los informes que emitan las instituciones por medio de los medios oficiales. Gracias.